Música Una de esas sonrisas tuyas Ah pues, anótamelo en la cuenta Tranquilo, ya desayunaste, vaya con Dios ¿Qué te vas, asesor? Esto es tuyo, revísalo Está bien pues Mira, y Ramón lo se fue sin pagar Sí, él es una buena persona No, pero que tú no puedes estar regalando de comida a todo el que vea que es buena persona Mira, esto es un local, necesitamos pagar la renta Tú ayudas a todo el mundo y nadie te ayuda a ti Ya, ya, ya Juan ¿Qué pasa? Disculpa por todo lo que dije, sin razón Está bien Gracias Juanita, sé que no te está yendo muy bien ahorita con las ventas Pero tú haces la mejor comida del mundo Y tienes buen corazón Yo creo en ti Tú montaste tu puesto y vas para adelante Recibe esta ayuda de mi parte para seguir haciendo esas comidas tan buenas, vale No te rindas, tu amigo Rómulo Malajara Hola ¿Qué? Qué bueno haberte encontrado Toma, esto es para ti Pero, ¿qué es esto? Esto es mucho dinero ¿Tú no te acuerdas de mí? No No Y ya tarde tú fuiste la única persona que me ayudó Señorita, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Me acaban de robar en aquella esquina y me quisieron hacer daño pero yo corrí, me quitaron todas mis cosas No siquiera tengo que ir como para mi casa Yo tengo aquí lo que recogí hoy pidiendo, ¿le sirve para llegar a su casa? Señor, qué pena, pero la verdad es que me hace muchísima falta, yo te lo voy a recompensar algún día Tranquila, te acompaño al autobús Por favor Es cierto, es cierto, pero ¿estás bien? Sí, vine a una beboja contigo Que tengas buen día Gracias señorita Pues señorita, ¿será que me regalas una moneda para comer? Si te doy dinero, ¿no la vas a usar para drogarte? No, 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 yo no me drogo ¿Y tampoco lo gastarás en apuestas? No, tampoco, de verdad es para comer, no le miento Pero es que no entiendo, como una mujer como tú no tiene trabajo Ay señorita, lo que pasa es que mi marido me golpeaba mucho Y de verdad prefiere estar en la calle que estar en esa violencia Mija, vente, súbete ¿Que suba? Sí, súbete, estás de suerte Mi hija tiene una fundación y aquí llevo unas cosas para dar donaciones Seguro algo de esto te sirva y además mi hija te puede dar trabajo ¿Es en serio señorita? Solo hago lo que Dios me manda hacer Vamos, suba Gracias Vamos, vamos Rapidito Una botellita de agua Sí, cómo no 100 bolívares Acá Muchas gracias Sí Mire señorita, pero este billete es falso No señorita, imposible, me lo acaban de dar Es falso, la verdad Si tiene otro me va a tener que dar uno igualito Pero no se lo puedo aceptar Señorita, no, por favor, que no tengo más Esto es lo único que tengo Mire, pero como vamos a hacer, ya tú tomaste el agua Yo sé señorita Tengo un permiso, ¿puedo ver el billete? Sí Puedo ver el billete Este billete está bueno, pero guarde Señor, el billete es falso Cóbrese de este No señor, ¿cómo va a ser? Yo no lo conozco a usted, me da pena que esté poniendo esto, perdone Sí, no, no Debes ayudar, ¿sí? Ese sí está bueno Gracias De nada Disculpa, hasta luego Tranquila, tenía suerte Sí, tiene no las falso Siguiente Siguiente